edición de lujo de la muralla con dos invitados muy especiales aquí en puerto rico gana bueno por aquí tengo a grenda grenda maría 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 está por allá cómo está maría está bien está bien maría muy bien y por aquí tengo a brenda brenda cómo estás de qué pueblo tú eres de guánica de guánica la gente de guánica gente guánica muy bien ustedes están en un refugio está en refugio reparto base reparto base en guánica ok ya habíamos hablamos también ok mira lo que está pasando que ustedes una de ustedes dos se va a llevar 200 dólares y hemos traído directamente de telenoticias señoras y señores jorge rivera nieves bienvenida jorge ya usted de aquí bienvenido gracias por estar aquí bienvenida nuevamente telemundo gracias de verdad estoy súper contenta de estar aquí un poco nerviosa mira mira lo que vamos a hacer lo más importante es que vamos a jugar por 200 dólares si tú ganas si tú ganas si tú ganas maría se va a llevar 200 dólares si tú ganas pero si jorge gana brenda se lleva los 200 dólares o sea como quiera una de ellas una de ellas pero puede ser la tuya o la de jorge pero sin presión no pueden ser las dos papi las dos entiendo que sí mira mira grenda por las dos ok esto se llama la muralla bien facilito tenemos arriba tenemos arriba la bandeja de bolas de playa ustedes van a seguir dando los bloques y se va a seguir tumbando y tumbando el que tumbe la bandeja perdió o sea que tú tienes que velar que esto no se caiga tú vas bloque a bloqueo más un bloque tú y un bloque jorge ok y entonces al final el que tumbe la bandeja arriba perdió un ejemplo jorge pensamos contigo para que venga la vea comenzamos señores señores un y uno y entonces el juego es tratar de no tumbar la bandeja que tú me la bandeja perdió o sea que hay que darle con cuidado ok ok ahí está jorge señores y señores y puede ser allá o acá puede ser del otro lado más ok ahí está mira entonces creerda una cosita si le das a uno tiene que seguir ahí hasta que lo tumbe aquí está bien ok creerda sin pena después de darle porque no se caiga suave oye que le da duro ahí está ahí está ahí está ahí está dale jorge te toca donde tú quieras creerda le puede dar acá o allá donde tú quieras así donde quieras ahora el que uno a la vez y el que tumbe la bandeja al final pierde sin presión pero es impresión pero ella necesita los chavos ok pero sin presión sin presión ay dale jorge oye jorge parece que tiene un momento en la casa porque viene practicado papi dale papi si tiene que seguir ahí no puedo cambiar si tocaste ese tiene que seguir ahí hasta que lo tumbe dale jorge voy a ti déjame ver cuál va a ser el próximo ahí va vamos bien jorge vamos bien ok dale jorge vamos bien jorge parece que tiene una buena en la casa y viene practicado jorge vino a ganar jorge a ese sí da la verdad suave suave cuanto más mira la guira está la guira y ahí está eso viene ahora va a colapsar grenda ya me invita que se pone interesante esto está interesante no alcanzo mira mira qué estilo pero yo creo que se dedica a esto ahí se cae ahí está ahí va dale dale ahí está ahí está ahí está ahí está super Grenda puede ser por acá también por eso que tú quieras palestina arriba suave ahí está eso es ok mira vamos el medio o no ay 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 oye Grenda tú te integras los fines de semana como mujer aquí en Telenoticia eso es bienvenida que bueno que estás con nosotros gracias estoy bien contenta ahí está sigue le dando a este que este fue el que le diste primero ahí está Grenda te toca ok esquina ahora sí aquí acá no ahí está el que tumbe la bandeja pierde y su amigo pierde con cariño con cariño está bien Grenda va bien dale que va bien no no ahí está muy bien yo creo que ya ganaron las dos yo creo que ya ganaron las dos ya las dos jorge 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 ahí está Grenda míralo ahí míralo por ahí para acá señoras y señores por 200 dólares o mi amiga Brenda o mi amiga María se va a llevar 200 dólares una de las dos se lleva los 200 dólares suave hija hoy suave cambia cambia ahí está ahí muy bien ya está dale jorge viene jorge vamos allá Dios mío acá viene jorge vamos arriba jorge 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 no para allá ese ese cuidado ay dios mío ahí está qué estilo qué estilo tiene jorge yo lo voy yo lo voy a invitar todos los viernes dale grande de boca dale de grenda de boca no 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 este este o este este yo lo llego mira así suave 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 papiro me pongas nerviosa vamos una pausa y seguimos esto venimos ya rápido venimos ya venimos ahora jorge en puerto bueno ahora sí grenda seguimos esto está lista te toca grenda nos fuimos vamos arriba te toca grenda si te toca grenda sin presión sin presión pero mi amiga maría necesita los 200 dólares de san lorenzo yo quiero que se lo lleve dale mejor no miro para arriba suavecito suave despacito ahí está muy bien muy bien muy bien suave suave despacito papi ay 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 esto 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 ahora es que se pone bueno ay dios mío ahora es que esto se pone bueno se pone interesante dale jorge dale con los deditos dale con los deditos ahí está dale jorge ahí está ay eso dale glenda te toca este este dale glenda mira 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 cuidado seguro duro cuál yo creo que este no este se cae este está duro ese no va a salir glenda dale un cantazo bastante fuerte en serio sin pena sin pena ahí va ahí va dale por el otro ladito ahí ahí está dale glenda que va bien va bien va bien ahí está ahí está ahí está glenda ribera señores y señores glenda dale un cantacito ahí heavy dale dale que se fue se fue se fue se fue Jorge te toca y a rayos Jorge está intenso esto dale Jorge te toca ahí está ahí está dale Jorge se fue ahí está dale Jorge ahí está por cuando se lleven camarona pues dale que grande eso es se puso agresivo Jorge eso es este cuido soy Jorge te toca te toca Jorge esto es de interesante mira mira se nos baila ahora tienes un micrófono abierto abierto ok papi compórtate que dijo dale 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 no no está está la derecha está allá la güira la güira este pon la esquina ahí ahí la esquina ahí la esquina dale Jorge te toca abuelo papi pero papi ay dios ahí está dale Grenda mira Grenda mírala aquí mírala aquí solito dale sin pena dale este está a punto de caerse este está a punto de caerse Jorge te toca Grenda mirá aquí suavecito Grenda ah míralo aquí míralo aquí se va a caer suavecito suavecito dale no suavecito 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 Grenda por la punta por la punta por la punta por allá por la punta ahí ahí va bien va bien va bien suave suave Grenda suave suave suavecito ahí está está viva esto está interesante ahora esto está interesante Jorge suave Grenda ganó ganó mi amiga ven acá María María felicidades dinero dinero esto maestro Grenda Grenda ven acá ven acá un momentito mira usted se está quedando allá en un refugio en Huarca desde que vente para acá conmigo vente para hablar desde que desde que día usted se está quedando en el refugio del día 10 desde el día 10 de este mes de enero el 10 y hoy estamos aquí a 7 llevamos ya un mes en el refugio es difícil me imagino que es sumamente difícil y estás allá con tu mamá mis primas y mis amistades en qué refugio es de Iguánica reparto hace reparto hace sí y tu mamá me imagino que obviamente es mayor 59 y tu papá y lo están tratando allá no más bien qué bueno pero me imagino y yo sé porque fuimos estuvimos allá el agua es difícil o sea en la luz en dónde duerme en un catre en un catre mira Brenda lo que pasa es que yo le dije a Jorge que está ahí que fue mi colaborador que él perdiera para que mi amiga se ganara María se ganara 200 pesos porque yo quería que tú te llevaras 200 dólares está bien gracias y todo va a estar bien igual entonces ven para acá porque tenemos unos regalos para mi amiga Grenda y Jorge Jorge y Grenda gracias por haber estado aquí con nosotros gracias por haber colaborado con nosotros gracias a nuestros amigos de Golden Berry que tenemos ahí el regalito para Jorge y para Grenda 662-4569 Golden Berry lo recibimos y si me permiten Brenda lo comparto contigo ahí está gracias gracias y entonces mira y quiero que sepas tú y todo el área sur y Jorge y Grenda y están con nosotros que nosotros Telemundo la familia de Puerto Rico gana quiero que sepas que estamos con ustedes y no vamos a dejarlos solos ok así que sabemos que estás en un catre ahora mismo y sé puede ser lo difícil los mosquitos el agua la luz ver a tu mamá incómoda a los padres a la familia ver los nenes por ahí corriendo con calor yo sé que es sumamente difícil pero yo sé que papá Dios va a hacer que todo vuelva a la normalidad y ustedes estén bien así y entonces yo tenía un dinerito por ahí que es para la gente del sur voy por aquí quédate por ahí yo vengo rápido 3 2 3 2 3 1 7 de esta parte de que tenemos aquí brenda muchas felicidades gracias por haber estado con nosotros son 200 dólares gracias gracias jose brenda gracias maría felicidades y continuamos ahora me dicen que está Tatín por ahí pero sumamente Jorge y Grenda yo sé que están con nosotros que la gente del área sur sepa que nosotros la gran familia de Telemundo no los va a dejar no se nos ha olvidado nosotros volvemos ya si Dios quiere ya esta semana para allá Telemundo tiene una campaña enamorate del sur para promover turismo interno que visitemos y que respaldemos a los comerciantes de la zona sur porque tenemos que ya empezar a hacer un cambio de mentalidad tenemos que enfocarnos en construir en edificar y tenemos que ayudar esa economía que se mueva y que también los hermanos que están en refugios sepan que no están solos así es que los visitamos los apoyamos gracias así es y nuestros amigos y enamorate del sur Grenda y Jorge para que nuestros amigos entiendan lo que es nosotros vamos a estar pasando por allá queremos que la economía vuelva a surgir en el área sur porque la están pasando mal los negocios obviamente no están vendiendo porque el público no está yendo es un problema además de que pues la están pasando la están pasando mal el comercio está mal y nosotros aquí en Telemundo vamos para allá vamos a hacer actividades vamos a hacer eventos vamos a estar en las actividades en las tiendas incluso vamos a informar de lo que vayamos para que la gente sea una si acaso hacer este caravana donde estamos y todas las cositas seguro y pueden ir al reparto oasis donde está el refugio en Oasis la laguna en Oasis ¿cuántas personas hay ahí ahora mismo? hay como unas 150 personas todavía hay 150 personas ahí wow mira la mamá de la amiga mía tiene cáncer en el pulmón y ella está quedando ahí está quedando ahí wow nosotros estamos con ustedes ¿está bien? sí vamos a una pausa gracias Grenda gracias Jorge este Puerto Rico gana felicidad mi amor gracias con Alex DJ Puerto Rico gana gana Puerto Rico gana